Se trata de una iniciativa pionera en la Comunidad de Madrid para facilitar el reciclaje doméstico. Ahora ya no hay excusas para tirar el aceite por el desagüe. Esta mala práctica, ha dicho el concejal de Medio Ambiente en Fonlabrada, José Sánchez Luque, puede llegar a contaminar mil litros de agua con uno solo de aceite. Y para evitarlo, la concejalía ha lanzado una campaña informativa dirigida a comunidades de vecinos, colegios y empresas. Los que quieran podrán contar de manera gratuita con un bidón donde se podrá depositar este aceite. En el caso de los vecinos, el bidón ocupará unos 50 litros para que se pueda guardar en lugares como trasteros o garajes. De manera habitual o simplemente llamando a Medio Ambiente del Ayuntamiento, se acercarán uno de los tres vehículos que sean dispuestos para realizar este servicio. Tendrán el contenedor colocado y se hará un seguimiento desde la empresa Rabusa para ver cuándo se llenan los contenedores y si no, pues con una simple llamada diciéndonos que está lleno el contenedor. Contenedor, insisto, un contenedor de 50 litros que ocupa muy poco espacio, entonces pues se va a recoger. Es importante, el estudio que me hacen los técnicos podríamos estar, que en estos momentos estamos en torno a los 10-12 mil litros anuales, podríamos irnos perfectamente a los 30 o 40 mil litros con este nuevo servicio. Este servicio gratuito de recogida de aceite usado se suma a otras facilidades del Ayuntamiento para favorecer el reciclaje como los dos puntos limpios en la ciudad y el punto móvil que recorre los distintos barrios. Con ello, estiman desde la dirección de medio ambiente, podrían pasar de recoger unos 12 mil litros de aceite al año a 30 o 40 mil.